¿Quieres que hablemos? Está bien, empieza, 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 empieza Dragon House Fucking DJ Phongs Yo, check this hour en cada esquina Vuelve otra vez de Dragon a borrarla con su rima Ponle la firma, aquí está de nuevo Ya sabes cómo es un misil dirigible AYA imparable Vuelve otra vez estilo puro inigualable Ya sabes cómo es, te mandó el mafle Aquí está de nuevo, los brothers AYA, AYA, a motherfucking, just another Debajo el sol, cualquier cosa puede suceder Mundo es una lucha de pierdes anocheceres Y es que bajo el sol, cualquier cosa puede suceder Vuelvo otra vez aquí, está y los pongo es a correr De nuevo vuelve a fluir, fluir AYA, AYA Dragon, del huello de este puto flip This is the shit que me inspira, hoy la tenas Ya sabes, hoy le rimo si vale la pena Y aún me enferma, cada beat De nuevo sobre una instrumental Me tienes que oír, this is the real shit Y en el cerro rebota Vuelve otra vez aquí, está D-Dragon Enfilando con su flota Hoy motherfucker Vuelve a cerrar la boca de estos cabrones envidiosos Pues cuando toca, se paran y este mic Ya sabes lo que hay, aquí se siente el humo de este crime Mira, me inspira hoy la lluvia en la vengana Directo de la puta Atena Suramericana Se van, se esconden, lo llamas Es inútil, no responden, no responden, no responden Ya sabes, cada motivo AYA vuelvo otra vez con el rap y el freestyle Yo permanezco vivo Ya sabes, este estilo hidrocorrosivo D-H-S-B, te he traído vitamina Ya sabes, vuelve otra vez Yo rompiendo en cada esquina Yo ponen la firma AYA, yo rave como a Ross Motherfucking, fucking DJ Phones, yeah Poniéndolo a filmar Estilo puro que no nos pueden detectar Yo vengo a representar la tierra del jaguar Ya sabes como son, DJ Phones Here I come with your brothers Dragon Homes Yo, this is the real city dao yo la flipa Aquí de nuevo otra vez que en la calle no se rifa No se confía, no se fía Ya sabes, de nuevo otra vez Atenas hoy provoca la algarabía Yo, AYA, AYA Damian Dragon, ya sabes solo ponle play En tu puto radio, estilo puro vuelvo otra vez Yo, DJ Phones On the fucking D-Dragon House Come and you know This is everybody talking about, yeah When my man tanto smoka Ya sabes, en la producción Hashcrash on the fucking table You know, on the Dragon House Dissocio Mike Zebra, yeah, yeah Y son cuarenta y uno más, brother Shacky Sao por cuarenta y uno que vienen Yau, aquí está Barbas Blancas AYA de nuevo, aquí esta mierda arranca Yau, Shacky Sao Yau, Shacky Sao